Mírenla, la muy noble y leal Vitoria Gasteiz, una ciudad magnífica y sorprendente que nace y crece sobre una colina. Su historia está marcada por su condición de cruce de caminos. Desde aquí, Donostia, Burgos y Pamplona están a similar distancia, Bilbao algo más cerca. En estas calles, distintas civilizaciones van dejando su huella desde la noche de los tiempos, hasta el día de 1181, en que el rey Sancho VI de Navarra la bautiza como Nueva Victoria. Pero para entonces, ya se llamaba Gasteiz. Mucho ha llovido desde entonces. Muchas vidas han pasado por aquí, hasta hoy, en que esta ciudad asombra a propios y extraños, por su riqueza cultural, por sus paseos verdes, por su calidad de vida. Vitoria Gasteiz es una sorpresa constante y a alguien tenemos que enredar para que nos la enseñe. Hola, soy Susana Soleto, actriz o contadora de historias, como lo queréis llamar. Y siempre vengo a esta ciudad para ver a mi familia, para estar con los amigos y para pasármelo muy bien. Actriz no, quería ser cantante. Lo que pasa que mis dotes no me daban para eso. Mi momento más duro sobre un escenario fue una vez que me quedé en blanco. Y no había forma. O sea, fueron unos segundos, pero para mí fueron, de verdad, minutos eternos. Improvisar. Improvisé. Y si no pudiera trabajar como actriz, lo que haría... Trabajar en lo que sea. Pero claro, es que en lo que sea, ahora, también está difícil. Susana va a mostrarnos esta ciudad. La conoce bien. Con ella, en estos próximos minutos vamos a adentrarnos en su historia, sus secretos, sus leyendas y sus gentes. Este es un viaje al centro del corazón de una ciudad paseable, disfrutable, hecha por y para el hombre. Y con una historia larga e intensa. Gran parte de ella puede leerse en la ruta de sus palacios. Bueno, Olivia, una ruta indispensable es la de los palacios. ¿Aquí este cuál es? Pues estamos ahora en el palacio de Escoriaza Esquivel. Seguramente sea el mejor ejemplo de palacio renacentista, de Vitoria. Entonces estamos justo en su patio. Un patio que se cubrió, pero que es un ejemplo realmente espectacular a nivel artístico. Aquí, ¿quiénes han vivido? Bueno, aquí los que lo patrocinaron, los que comenzaron con este palacio, fue el señor Fernández Coriaza y su mujer, Victoria de Esquivel. Fernández Coriaza, un médico muy importante, que estuvo trabajando en la corte de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Y fue jefe de los médicos de Carlos V, por lo tanto, por lo mejorcito de Europa en el momento. Y su mujer, que le daba mucha importancia porque se cuenta que realmente tuvieron una historia de amor verdadero. Como nos va contando todo lo que es el patio, que nos compara el amor sincero con el amor lujurioso. Para que nosotros luego ya elijamos un poquito. ¿Murieron de amor o...? Murieron en el mismo año, no sé si de amor, pero por lo menos sí que murió uno y al nada el otro. Por lo tanto, seguramente, pues sí, una historia bonita de amor. Hola, soy Olivia, guía turística de Vitoria, y os voy a enseñar que no os podéis perder una ciudad como Vitoria. Cuando yo vine aquí, que estuve siete años en Eibar, vine aquí, esto era un pueblo pequeño. Ibas a los bares que ponían el vino caliente y el café frío. Ahora es otra cosa, ya lo ponen bien. Bueno, ahora no puedo tomar vino. Pues está uno fastidiado. Me cago en el día. Fíjate. Eso es otro mundo. Olivia, este monumento tiene una gran importancia para la ciudad. ¿Por qué? Porque está representando, recordándonos la gran batalla de Vitoria, que fue una de las batallas más importantes ya para conseguir expulsar definitivamente a los franceses. Entonces, es un recuerdo de ese día glorioso que tuvo la ciudad. ¿Y qué representa? Bueno, pues la parte de abajo está marcando un poquito por adelante toda esa victoria, precisamente de la gente, de los aliados, y con el general Abán en el lugar principal, porque fue nuestro personaje histórico más importante que participó. Y ya la parte de atrás es la marcha de los franceses, o los que le habían apoyado, que son derrotados como tienen que volver otra vez a Francia. Algunos comentan que la que está representada justo aquí sería la marquesa de Montermoso, que es, desde luego, uno de los personajes más conocidos. Se cuenta que José Bonaparte, al pasar por aquí, yendo desde Bayona hacia Madrid, pues al ver a la marquesa, que era una mujer muy bella, muy culta, se encaprichó. Y lo que hizo fue comprar el edificio. Pagó una cantidad enorme de dinero por él. Incluso se dice que su hermano Napoleón le dijo que el palacio no valía tanto ni con la marquesa adentro, que era por lo que la había comprado. Al marqués le dio una serie de títulos, lo hizo grande de España, y bueno, pues al final el marqués no vio tan mal la relación entre su esposa y el que en aquel momento estaba como rey. El marqués murió poco después y José Bonaparte se llevó a la marquesa cuando fueron expulsados. Y está ubicada en una plaza que ha sufrido varios cambios. Sí, la verdad es que, a pesar de ser la plaza más antigua de Vitoria, la que conocemos desde el siglo XIII, ha sufrido muchos cambios. Y además está dentro un poco ese plan del plan Alhóndiga, ese plan de modernidad en el que se busca, pues a pesar de que sea la zona más antigua de Vitoria, pero con un aire nuevo para que todos lo podamos disfrutar. ¿Y por qué llamamos a Vitoria, Vitoria Gasteiz? Bueno, porque en principio lo primero que conocemos aquí en el siglo VIII es una pequeña aldea, una aldea que se llama Gasteiz. Hoy en día sabemos que en el siglo XI se ha muralla y que ya en 1181, Sancho el Sabio, rey Navarro, funda sobre Gasteiz Nueva Victoria. Nueva Victoria, al ser muy largo, lo dejamos en Victoria y al final, por problemas de pronunciación, pues todo el mundo ha acabado diciendo Vitoria. Al final, en los años 80 decidieron que el nombre entero, Vitoria Gasteiz, tanto en castellano como en euskera. Hoy en el siglo XXI, Vitoria es sinónimo de naturaleza y respeto al medio ambiente, un ejemplo de crecimiento razonado y razonable. Un gran número de cuidados parques salpican la ciudad. Y un anillo verde la envuelve.